sit down hola yo soy calle y yo soy poche y hoy les tenemos un nuevo vídeo un nuevo vídeo muy divertido y diferente a todos los demás se nos ocurrió por qué no mostrarles que tenemos en nuestros bolsos hace mucho no lo habían pedido y les voy a decir la verdad creo que no tenemos más interesante en nuestros bolsos pero les vamos a mostrar lo que tal vez les interese tal vez no yo personalmente soy el tipo de persona que en vez de comprar un montón de algo prefiero invertirle a las carteras de marca porque me encantan son como algo en verdad es que es muy personal que me gusta logró ahorrar y eso voy me compro la cartera de marca y como obviamente se pueden dar cuenta estamos grabando de día por fin es la primera vez que grabamos de día en el apartamento de calle pueden ver la cama como esta preciosa cama un punto cuéntennos también en la cajita de comentarios si vieron el artículo que hicimos en el blog de cómo hacer tu cama pinte besos songa como como mando plan calma o pinte empecemos con este vídeo empecemos con este hermoso y fantabuloso vídeo bueno vamos a empezar con mostrarles nuestros bolsos y decirles de antes y ambos son negros porque el negro rockea yo amo mi bolso en realidad cuando compré este bolso iba en búsqueda de un bolso mucho más grande en realidad casi todos mis bolsos son medio de este tamaño no son para nada grandes son muy chiquitos este hoy sólo compré en miami en lincoln road así que si lo ven me dicen que es celine y lo más chévere de que este bolso sea celine es que no es como todos los celine sino que es como una versión limitada es muy lindo y este mío es un michael kors que me regaló que es la mejor del mundo y me da unos regalos increíbles y me la regaló casi me la trajo de miami es una michael kors espectacular y trae aquí cosito de acá tiene una forma muy linda pero tiene menos los bolsitos y amo bueno lo otro que tiene acá mi bolso es este pomponcito conseguí este en michael kors y lo amo porque es muy suavecito y es chiquitico entonces en realidad se le puede ver bien a cualquier cartera otra opción para esos pomponcitos yo la encontré en zara y era un poquito más grande y era como rosado pálido y no sé dónde está y también pero ese es mi pompón lo único que en realidad no amo tanto de esta cartera como pueden ver acá o sea tiene un compartimiento completamente diminuto en el que no le cabe nada entonces es como meter las cosas y cada vez que vas a sacar algo se desorganiza la poche por dentro es lo máximo bueno los de ambas tienen como manijitas para cargarlo así y también corriente tiene un ladito aquí que ya les va a explicar que acá un divisor con cremallera con más cosas allí y aquí al lado tiene otro compartimiento y aquí a los lados tiene como para meter cositas chiquitas para meter cositas chiquitas y acá también hay otro de cremallera diminuto esto es lo máximo mire esto tiene como un ganchito aquí y entonces cuando la quieres asegurar entonces voy a empezar y lo primero que tengo acá es una bolsita de maquillaje y es hermosa y lo tengo hace mucho el rosado pálido es givenchy es preciosa y pues acá tengo las cosas como que uso siempre como para medio retocarme entonces hay unos polvos hay un blush brochita de los pestañina favorita en el mundo que es pero tan sexy tu face dos brillos este que es de anastasia este que es de mac este que es el último labial con el que estoy obsesionada ambas en realidad y el de cat bondi se llama por al lado y este que es un labialcito de tarte súper chiquito este también me lo dieron de obsequio que es un lápiz de nars rojo y este labial que esto es mi última obsesión también que es de mac y se llama persistance yo tengo una bolsita de maquillaje que hice aquí me llevo adentro ni siquiera sé que yo ahorita tengo unas sombras de más un blog y seguro chica esto para peinarme las cejas un labial que me regaló y calle que es de deval es el que tengo que estar usando regalitos que nos dieron desde fuera tengo este también de anastasia tengo un esmalte todos siempre tenemos el celular en la cartera o en la mano hay pueden darse cuenta que sale con la cama por favor o sea correte ambos celulares salen o sea mira no me puedo creer somos maravillosos y en mi fondo de pantalla no es divino es divino el mío es el mismo somos las más ñoñas lo que sigue mi billetera y esta me la compré en por charlotte en un michael kors obviamente y es lo máximo la el color el color es divino de verdad es azul bebito y la puedes como cargar con esta cosita lo que sigue en la mía de esto sueno también una billetera también me la compré con mi platita y es la cosa más linda del mundo es una billetera chanel la compré en los ángeles en rodeo drive normal tengo como unas tarjetas y como unas cositas de la suerte tengo unas fórmulas fotos y yo también tengo una de esas miren también va a ser fuera aunque yo creo que tú ya sentiste no no me falta me faltan unos poquitos puntos para hacer tengo esta tarjeta de la veterinaria de mi perro le amo vallejo lo siguiente que tengo son mis lentes siempre tengo que usar lentes de contacto o si no no veo una chichihua y su respectiva agüita lo otro que yo tengo y esto sí es que es algo que siempre 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 cargo en mi cartera yo no puedo salir de mi casa si no tengo unas gafas de en mi cartera y en este caso tengo estas fendi las compré porque no hace las vía kylie y necesito esas gafas las compré en los ángeles también y el lente es como medio solito y lo pueden ver ese es el color del lente creo que son mis gafas favoritas a veces si dejo botadas mis gafas de ver por las noches para manejar necesito usar mis gafas yo lo siguiente que tengo son estas pastas no las de una amiga nuestra y supuestamente son para adelgazar y son naturales me pueden dar cuenta hasta nuevo y estos días y como bueno las voy a empezar a probar se me ha olvidado así que lo próximo que sigue es esta libre tija por si se me ocurre algo anotarlo ahí pero si les soy sincera no tomas las cosas en mi celular me la regaló si no estoy mal vale la hermanita de coche en la navidad pasada y esto es como en telita y para cerrarla las sierras las sierras y adentro de esto tenía un mini ipad y yo tengo unos libritos los compré porque en el cumpleaños de hace dos años de calle le pedí unos mil libritos que no sé dónde están pedí uno para mí porque quería cargarlos y tú puedes poner como las fotos de tu instagram que te gustan miren esas fotos las tomé yo cuando era artística y bueno en este mismo bolsillo una memoria de la cámara tengo mucho favorito en el mundo es precioso audífonos y monitas y unos ganchitos que me robé de alguien no me acuerdo ah miren la cartera tiene una cuervita aquí que sale de ese bolsillo como para colgar las llaves y en el bolsillo del medio cargo más cajitas de lentes tengo un libro que me regaló alguien tengo una lima y tengo esferos tengo una letra de una canción que calle está practicando en técnica vocal algo como esferos y maricas porque amo anotar las cosas en cuadernos pero es que para que siempre me dice que escriba en el iphone y a mí me encanta escribirlo en el siguiente compartimiento estoy siguiendo yo porque es que calle no tenía tengo mis gafas que me las vieron en el pedido de disney esto que ha llegado a regalar una calle con una muestrica en fetco y me lo regaló mucho que necesito bloqueado un mini bloqueador y esta marca es lo máximo tengo una libreta de pelicanos que mordió ramón la destruyó tengo mi última libreta libreta que sí que también la estaba mordiendo ramón el otro que está linda y le puse muchos stickers que tenía por ahí y es de una vallena y yo tengo la misma pero la mía tiene un perrito salchicha en la puerta y nadar ya no todas las cositas ya está mucho más vacía sólo tiene este compartimiento es la más chiquita y no le cabe absolutamente nada cuando salgo así no lo que sea y tengo que pagar algo y me dan vueltas no pereza para sacar la billetera para volver a meter todos los tiros en el bolsito un snack porque a mí a veces me ha mucho hambre descargo con unos snacks que compré hace poquito que me encantaron los compré acá en colombia en bogotá hay un sitio que se llama price mud son como brownies que tienen muy poquitas calorías tengo este es el certificado de mi examen médico para manejar mañana voy a que me den el pase y necesito ese papel por fin voy a poder ir en el puesto del copiloto tengo el reloj que nos enviaron de daniel wellington no puedo ya saber si me lo pongo todos los días la monedita que me da mi abuelito la vez de la santa madre laura montoya la yo para que nos dé buenas y energías cargo con estas muestras no sé por qué tantas cosas que no puso son unos primers para los ojos que recién probé uno de estos dos de urban de que y esto de estilo de creo que no le dieron en la viviera y son unas muestricas de la viales un 234 una mini broche y tengo una cosita que compré hace poquito y es como una cosita de bobby pins mini escuche para que siempre estén ahí y no estén perdiendo que no estén perdiéndose ni regándose por todas partes así en este momento se haya regados pero yo no vuelvo a pasar lo compré en forever 21 me costó seis mil pesos eso en dólares sería como dos dólares y tengo estas gotas miren les va a contar esta historia muy rápidamente entonces me está cayendo su próxima city rinitis alérgica todo un día estaba mi clase técnica local y le estaba contando a mi profesora para ti que es lo máximo a ti es que uso mucho afrital y me dijo como mira me mandaron unas gotas para los ojos y me dije que la usara para destapar la nariz y me sirvió un montón siempre me preguntan en los vídeos que por qué tengo los ojos rojos soy súper alérgica todo entonces a veces mismo maquillaje me irrita un poco los ojos y me pone los ojos rojos y encontré este clave de mi bolsa no sé por qué tengo un rolón de mac que es un perfumito y lo último que yo tengo acá tirado aparte de dos monedas de 500 un labialcito que también me dieron en sephora como de regalo este chapstick favorito en el mundo entero y es de la marca listex compré una vez en eeuu y me ha durado mucho y me acuerdo que se acabó aquí en puerto unos hoes que creo que me regaló coche de sandía unas pastas para alcohólico porque pues éste está unas gotas que me tocó tomar hace como dos semanas y lo último que yo tengo también son unos juegos xs que son tan tiernitos y también creo que son de sandía estos los de mora son de list lo ven lo ven es tan tiernillo y personitas hermosa y eso fue todo lo que teníamos en nuestros bolsos esperamos que les haya parecido al menos un poco interesante o entrevenido pero es que lo hicimos porque nosotras y nos gusta ver que tienen las otras personas en sus bolsos ojalá se hayan divertido y se le gustan y queremos saber qué tienen en sus bolsos ustedes niños niñas en sus maletas del colegio en sus maletas de la universidad en lo que sea así que si nos quieren mostrar pueden mandarnos tweets con el hashtag que hay en mi bolso calle y poche y si quieren poner otro al ladito que sea el hashtag by calle poche que es el que vamos a empezar a usar desde ahora siempre entre toda nuestra familia así que los amamos mucho si les gustó denle manito arriba y compartanlo con todos sus amigos y suscríbanse si no se han suscrito y acá van a aparecer nuestros instagrams acá va a aparecer nuestro facebook acá van a aparecer nuestros twitter y allí que va a aparecer nuestros snapchats los amamos hasta el infinito y más allá y cuéntenos si les gustó que hubiéramos grabado de día o si quieren que grabamos de noche chau